Música Ven calidad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvidar, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más, no llenó, nunca más, devuelvo a su esclavitud Ja, ja, devuelvo a su esclavitud Ven calidad, quédate, y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar esa figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, devuelvo a su esclavitud Ja, ja, devuelvo a su esclavitud Si, 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 ven calidad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuelva ya, que el soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz, devuelvo a su esclavitud Ja, 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 devuelvo a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir como entonces Como fui claridad, quédate esta noche sobre mi Claridad, realidad, que olvide su esclavitud Ah, 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 que olvide su esclavitud Ven, claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuelva ya, que el soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz, devuelvo a su esclavitud Ah, 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 devuelvo a su esclavitud Olorando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarme la razón El día en solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Olvides esta virtud Ven, 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 te 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 olvides esta virtud